En esta visita que hacemos a Modofit, hoy te vamos a presentar un micro especial para mujeres con todo lo que corresponde al cambio de temporada, prendas más livianas, prendas más cortitas y también colores más vivos. Vamos a comenzar con este primer equipo que podría ser una buena opción. Este yorkito es súper funcional para las mujeres a las que les gusta salir a correr. Es el york con una calcita incluida, que ya forma parte de la misma prenda. Es de la marca Puma. Lo podemos complementar con una remera en color rosa suave, con la marca en la parte frontal. Y el detalle de esta gorra, que es en tonos azules, verdes, turquesas, también dentro de la marca Puma. Continuamos con las opciones femeninas. Tenemos más modelos y diseños de yores. Estos, por ejemplo, son de adidas. Son cómodos. Si ustedes pueden ver, las pretinas son anchas. No ajustan demasiado, razón por la cual lo transforman a este yorecito en una prenda cómoda. Este es en color negro, con detalles en rojo, azul y gris. Y este, que es del mismo estilo. Cambian los colores. Color naranja, combinado con tonos también naranjas y rosas. Que, bueno, puede ser una excelente opción también para este cambio de temporada dentro de la marca Adidas. Si te gusta correr, si sos más bien aficionada al running, acá tenemos un modelo de zapatillas que también son nuevitas. Han ingresado recientemente en la gama de los naranjas, combinados con negro y blanco. Livianas, cómodas, de excelente calidad. Continuamos con las opciones en yorecitos. Me había quedado acá un equipo. Este equipo también respeta una gama de colores. El short es en tonos grises, combinado con verdes, amarillos y azules. Y tanto la musculosa, que eligieron desde Modofit, como las zapatillas, que son de la marca Adidas, son en tono verde-agua. La otra opción para este equipo, en vez del yorecito, puede ser esta calza, que es una calza tres cuartos. También en los tonos negros, verde-aguas. Cualquiera de estas dos opciones, conforma un excelente outfit para poder hacer tu actividad física favorita. El último outfit femenino que te presentamos en este micro es de la marca Nike. Y también está combinado. Bueno, las zapatillas, como pueden ver, son una preciosura, un diseño súper moderno, liviano también. En un tono rosa muy suavecito, aduraznado. Es un tono femenino. Con una remera que es exactamente en el mismo color, también de la marca Nike. Que pueden combinar, en este caso, con esta calcita, que es preciosa. El fondo es negro y, bueno, tiene un diseño en tono blanco. Que acompaña, también tiene distintas texturas. Tiene un corte en el diseño que queda muy lindo. Podría ser una muy buena opción para las mujeres deportistas. Ya sabés que estas son simplemente opciones de outfits que están elegidos, conforme al último que ha ingresado, colores y diseños que quedan bien. Pero hay muchas opciones más, muchos talles, muchos colores, para cada una de sus preferencias, sus gustos. Y, bueno, el deporte o la actividad física que realicen. En modo fit los esperan de lunes a sábado, en horario de comercio. Extendieron un poco el horario de atención. Están cerrando a las 20. Trabajan con tarjetas de crédito y también están presentes en redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Traducido por Marie Arias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!